En ninguna, no creo que vean nada significativo. ¿Sí? En temas de defensa, a raíz de lo último que ha venido pasando en el BRAE, o el poder que han pedido de legislar... Bueno, no van a decir nada sobre eso, obviamente, porque van a intentar sorprendernos con los decretos legislativos, así que no creo que haya ninguna novedad a ese respecto. ¿Incluyendo el BRAE? ¿O el BRAE? Incluyendo el BRAE, porque ahí no tienen tampoco nada que decir, así que van a haber las mismas generalidades de siempre, ¿no? Claro, ok. ¿Y en alguna otra área cree que hay alguna sorpresa o algo diferente, digamos? No. No, la verdad es que no creo que vayan a haber sorpresas, ¿no? Va a ser un discurso aburrido y nada, eso.